El capítulo de Rosa Guadalupe. Yo les cuento qué tal esta parte. Ustedes si les gusta le ven con imágenes en el canal de YouTube de ellos porque ya no puedo mostrar imágenes acá por tema copyright. Sabiendo eso, comenzó la parte 3. Miguel embaraza a Romina mientras la tiene cautiva. Bueno, les cuento. Naur lo pregunta a Miguel por Romina, pero se hace el que no sabe nada de ella. Bueno, después de todo esto que Miguel tenga a Romina secuestrada, pasan 3 meses y ya Romina no aparece. Así que el abuelo Romina le pide ayuda a la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe hace aparecer una rosa al lado de un fistol. Bien, bueno, Romina mientras tanto está secuestrada con Miguel y resulta que está embarazada. Ahora Miguel está con Romina y va a ser padre. Tiene vigilada a Romina con cámaras y no permite que huya de la casa. Así que bueno, Romina le pide a Miguel para ver a la familia. Así que bueno, lo único que puede hacer Romina es tener... Bueno, ella está en un cuarto y tiene un plasma y tipo, sabe que Miguel puso cámaras en cada cuarto. Entonces como Romina quiere ver a la familia, no quiere sacarla. Miguel de ahí, tipo, la quiere para ella. Así que hace una fiesta en donde en esa fiesta, bueno, Romina está viendo a todos sus familiares y grita y suplica por ayuda, pero nadie la escucha. Todos están ahí hablando de la desaparición y Miguel haciéndose el tonto. Bien, Romina misteriosamente encuentra la rosa que la Virgen de Guadalupe hizo aparecer y al lado de la Virgen encuentra un fistol, el cual Romina utilizaría para advertirle al abuelo de que, claro, este chabón la tendría secuestrada y por eso la encontrarían. ¿Quién sabe en qué termina todo esto? Véanse la parte 4. Pero antes de finalizar con esto, por cierto, que me han dado el video de revisión, esto guionizado no pasó en pie real, lo digo por si acaso. Esto está grabado en un entorno controlado. Bien, sabiendo eso, sí, quién sabe en qué termina todo eso, vean la parte 4, se los cuento en el próximo video. Vamos ahora a la parte 4 y final de este capítulo de la rosa Guadalupe. Yo les cuento qué trata esta parte de ustedes, si les gusta lo ven con imágenes en el canal de YouTube de ellos, porque si yo muestro imágenes acá, me molestizan. Sabiendo eso, comencemos con la parte 4. Naum aceptará al bebé que Romina tuvo con su primo. Bueno, les cuento. Romina finge que ama finalmente a Miguel y le termina regalando un fistol. Que ese fistol se lo estaría regalando Romina al abuelo, ¿bien? Bueno, cuando Romina le da el fistol a Miguel, Miguel se lo pone. Y Miguel va a la casa de Romina y el abuelo lo vio. Entonces le avisa a todo el mundo, che, Miguel tiene el fistol. Entonces ahora el abuelo sospecha que Miguel tiene a Romina. El abuelo de Romina va a la casa de Miguel y termina descubriendo que sí tiene a Romina. Así que bueno, llaman a la policía y la policía rescata a Romina y Miguel termina en la cárcel. El abuelo de Romina termina con un golpe en el brazo, pero se termina recuperando del brazo. Y finalmente termina agradeciéndole a la Virgen. Porque gracias al fistol que él le regaló a Romina, Romina se lo dio a Miguel. Y bueno, el abuelo se dio cuenta que Miguel la tenía. Bueno, ¿en qué termina todo esto? Romina tiene que recuperarse de todo lo que pasó. Y bueno, finalmente vuelve con Nahuel. Y sí se va a terminar casando con Nahuel. Porque Miguel había hecho todo esto para que Nahuel no se casara con Romina. Pero bueno, se termina haciendo justicia. Ellos sí se terminan casando. Si quieren verlo con imágenes, entre el canal de YouTube de ellos. Porque yo no puedo mostrar imágenes acá por tomar copyright. ¿Se ven? Entonces digamos que ahora porque yo ya me voy.